A partir de este momento, la obra del Salchipensamiento, con toda la actualidad y hostilidad al pensamiento Cipallo, Entreguista y Vendepatria. El partido Cipallo y Entreguista perdió las elecciones por 10 millones de votos. ¿Tenemos que hacer algo para la segunda vuelta? Muchos amigos millonarios, igual que yo, ¿no es cierto? Faltamos a la primera votación por estar tomando sol en distintas playas del mundo. Necesitamos que vuelvan, así hacemos patria. ¿Cuántos son? 10.000 millonarios, eso sí. Estamos perdidos. Joven argentino, para aparecer en la obra del Salchipensamiento, envía tu MP con Bocaru a Cuisecito. A partir de este instante, segundo bloque de la Hora Salchipensante. ¿Cómo pasa el tiempo, amigos? ¿Cómo pasa el tiempo? En esta segunda media hora del Salchipensamiento, vete aquí, que la voz de los jóvenes se hacen presentes con ansias de aparecer en la Hora del Salchipensamiento. Vamos a escuchar un audio enviado a nuestro equipo de producción para la Hora del Salchipensamiento. Un saludo para la Hora del Salchipensamiento. Le agradecemos dicho saludo, que lo hacemos extensivo a todo nuestro equipo de producción. Tenemos el agrado de presentar en nuestro Salchipensamiento al grupo Pericón del Altiplano, quienes son los pioneros, ¿no? Son los pioneros de un nuevo género musical, inaugurando el género Chamamé de Cuna. ¿No es cierto? ¿Usted los estuvo viendo? Efectivamente, así dicen ellos. ¿Dicen ellos eso? El género Chamamé de Cuna. Pasaron las paso, las paso han pasado, pasaron la paz, la paz han pausado, por la paz pasearon, pasearon por la paz. Los eos que de su sueño no han despertado, pasaron las paso, las paso han pasado, pasaron el lampazo, la paso han pasado. Esperando que les haya gustado la Hora del Salchipensamiento, a continuación vamos a escuchar una canción de María Elena Walsh, canción de Cuna para un gobernante por el Cuarteto Supay.